¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No llorabas Canta la clínica Que preguntan sobre mí Me brinco a sus carizas Por cada minuto Sentí que tú eras mía Y para momentos Y así ya se me amabas Y esto no fue mentira Amigo, madre de la vida Amigo, madre de la vida Amigo, madre de la vida Te quiero Y esto no vamos a hacer Un aplauso Eso Dejame ser la señal En el día y la noche Sueñe conmigo Sueñe conmigo El que es un partido La hora de impasar Jureta en América y hasta Europa Vamos a hacer las cosas Capaciar una vaca La humildad que está Corriendo por tu pelea En el día y la noche No puedo ser tu pelea Yo también le doy un ganador Es el mejor Tengo la sangre azul Pero vengo de una reina En el día y la noche Coquith en mi vida Soy alegre sin estudiar en un caballo A la mano por tu pelea Coquith en su abado El que no me lo siento Si no, no. Mi vida Soy sincero En el día y la noche Cómo te vayas La gente se vayan a la casa La gente se vayan a la casa Ahí quedó ya ¿Qué le regalaron? Me dieron esta chingadera ¿Qué? ¿Qué compadre? Creo que es tu mala mía Yo creo que sufrí Sí, sí, sí Qué lindo compadre Ahora sí a pistear Ahora sí ya ¿Y la más corrida al condado? ¡Claro que sí! Me iba bajando y me tiraron con un bote ¿Y lo cachaste? Lo caché de lejos Es todo, es todo Un trago, un trago El viejón Un trago 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 En las calles orgullosas de nadie Yo, todo el mundo sin aprender Yo fui de la reafina de excelente Y en una hora me salvo a pasear Y en la cabeza se mira a ver Puedo estar sin serio y mal Y así tengo la niña seguridad Y en la cabeza se mira de excelente Y una hora me salto sí Y en la cabeza se mira a ver ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!